Hoy en Factor Trabajo Conozca a Leslie y deciré quienes se vienen capacitando como costureras en Tejido Punto a través del programa Jóvenes Productivos También conoceremos a Marco, quien presta servicio de seguridad en una reconocida empresa Ganadora del concurso Buenas Prácticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Además, en nuestro consultorio laboral hablaremos sobre los contratos de trabajo de suplencia Y no se puede perder las esperadas secuencias de la bolsa de trabajo Esto y mucho más en Factor Trabajo Factor Trabajo se trasladó hasta el distrito de Puente Piedra Y visitó a 24 alumnos en pleno ejercicio de sus prácticas del curso de Operario de Costura en Tejido Punto Capacitación gratuita del programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Que se viene dictando a través del convenio suscrito con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho Esta es la historia de Leslie, es conviviente, una madre joven de 20 años Conoció el programa Jóvenes Productivos por una amiga Se inscribió y en un par de días ya estaba estudiando Nos cuenta sobre la importancia de esta capacitación Pero sirve bastante, ayuda y luego tú misma te vas desarrollando Tú misma vas viendo lo que te gusta, lo que puedes hacer Y lo que pensabas que no podías lo haces Y ahí es donde tú misma te quieres superar y vas más allá y más allá Hoy su prioridad es sacar adelante a su familia Tiene un bebé de apenas 8 meses Lo lleva consigo a las clases solo cuando a su pareja le toca trabajar Ella es muy organizada en sus quehaceres Tiene claro lo que sucederá al terminar su curso de operario de costura en tejido punto Nosotros sabemos que después de terminar, porque son dos meses, casi tres meses, dos meses y medio más o menos De capacitaciones, como le dije anteriormente en psicología y ahora en la parte práctica Después de esto nosotros entramos a dos empresas En las cuales postulamos para encontrar ya un trabajo seguro Finalmente se expresa del programa Jóvenes Productivos A mí me parece genial La verdad nos ha ayudado, bueno a mí en lo personal me ha ayudado bastante Y yo creo que a mis compañeros también Porque donde más vas a encontrar un lugar donde puedas estudiar gratis, sin pagar Todos los materiales, más los pasajes Y aparte ya cuando entras a estudiar conoces, como le dije, más gente Sientes el calor humano, te encariñas Entonces a mí me parece un programa que hace tiempo, yo no sabía que existía en realidad Pero que si hubiese sabido que había hace mucho tiempo hubiese ingresado Pero así, muy rápido Ella es de Cire, tiene 20 años de edad Le encanta la costura En un futuro cercano se ve como una empresaria y diseñadora de modas Ella está cumpliendo una parte de su sueño Desde muy niña, mi mamá empezó a estudiar lo que era corte confección También antes se decía CEO, ahora se dice un CEPRO El CEO empezó a hacer sus prácticas, todo Y ella me llevaba, como era chiquita, me llevaba a ver las prácticas Y yo con una aguja de mano empezaba los retacitos, empezaba a coser, todo eso Y ahí yo lo hacía para mis muñecas Y después dije, no, ¿por qué no lo hago para mí misma? Y así empecé Salió del colegio y de frente se puso a trabajar en un restaurante Ella aporta económicamente en el sustento de su hogar Y por ello no podía ahorrar para costearse sus estudios Recuerda el momento cuando conoció el programa Jóvenes Productivos Y me pareció muy bien lo que escuché cuando me dijeron Corte confección, vas a ir a trabajar en una fábrica de corte confección Yo, a mi parecer, a mí me encanta Desde muy niña me encantó lo que es corte confección, diseños, todo Y siempre he trabajado en eso, pero por recursos económicos lo dejé Y me dijeron que era gratuito, solamente era inscribirte nada más Y que tú tengas el tiempo adecuado para que puedas venir Termina diciéndonos cómo le va en sus clases y lo positivo de la capacitación En las clases me va muy bien En las clases, aparte como, primero nos dieron las clases de psicología, 13 días Y me pareció excelente porque de repente hay compañeros como yo Que son tímidos, no saben expresarse Y después mediante las capacitaciones nos dieron las capacitaciones de las prácticas Y las prácticas nos dieron excelentes Porque no solo te están enseñando una sola prenda Te están enseñando varias cosas Cómo manejar cada tipo de máquina Para mayor información sobre el programa Visite nuestra página web www.jovenesproductivos.gob.pe El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, inauguró una oficina de Zonafil en Piura A fin de resguardar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores Y ayudar en la reducción de la informalidad laboral en la región El titular del sector manifestó que, de acuerdo al plan de fortalecimiento de Zonafil Se debe instalar antes de fin de año Una oficina en la provincia constitucional del Callao Y en la región Lambayeque Con lo que aumentaría a 14 el número de intendencias regionales a nivel nacional Además, durante su visita a esta región Supervisó los trabajos de ampliación del canal de regadío de Alto de los Carrillos En el distrito de La Arena Financiado por el programa Trabaja Perú Y que beneficia a 100 pobladores de la zona con empleos temporales En el lugar, el ministro informó que a través de dicho programa Se ofrecerán más de 1.000 empleos temporales en Piura Durante los últimos meses de este año Indicó que se ejecutarán 4 proyectos por más de 3 millones y medio de soles Que beneficiarán a la población de menos recursos económicos El programa Impulsa Perú certificó entre enero y septiembre de este año Las competencias laborales de 4.896 personas de escasos recursos económicos De las regiones de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Puno y Piura Entre los perfiles ocupacionales reconocidos Los certificados figuran atención en salón de comidas y bebidas Cocina, servicio de limpieza, panadería, representante de ventas y bartender Esta certificación reconoce las competencias, habilidades y destrezas De las personas que tienen conocimientos empíricos Obtenidos a lo largo de su experiencia laboral A fin de mejorar su empleabilidad El certificado posee valor oficial Y se entrega a través de los centros de certificación autorizados por el ministerio Se necesita 4 personas con discapacidad para Senior de Consultoría Contable Financiera Para trabajar en San Isidro El pago será 3.000 soles mensuales Requisito mínimo Bachillero titulado en Contabilidad Administración de Empresas o Carreras Afines Una persona con discapacidad para Analista de Planamiento Financiero y Control de Gestión Para trabajar en San Borja El pago será 4.300 soles mensuales Requisito mínimo Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial o Carreras Afines Con 3 años de experiencia Un representante comercial, técnico en línea industrial Para trabajar en Miraflores El pago será 4.000 soles mensuales Requisito mínimo Estudios técnicos o universitarios En diseño de interiores, arquitectura o carreras afines Con 2 años de experiencia Los interesados en las vacantes deben acercarse con CBI y DNI al Centro de Empleo Ubicado en Avenida Salaberry 655 Jesús María Teléfono 630-6000 Anexos 1056-1008 O ingrese a la página web www.empleosperu.gob.p Ya volvemos con Factor Trabajo Ya estamos de vuelta con Factor Trabajo J.I.B. Resguardo Es una exitosa empresa que presta servicios de seguridad Y que resultó ganadora en la última edición del concurso Buenas prácticas laborales Que promueve el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo La empresa ganó en la categoría de Promoción del Equilibrio Trabajo-Familia Nosotros aquí en la empresa consideramos y reconocemos La gran labor que realiza nuestro personal Una labor bastante sacrificada Que demanda muchas horas fuera de su hogar Eso implica reconocer también el apoyo de la familia como tal Por ende buscamos el equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar Para esto hemos implementado una serie de prácticas Bajo el modelo Lidermanía ¿Qué cosas de Lidermanía es? La conjunción de tres grandes ejes Orientados en tratar bien a tu gente a través de la matrata Agarres lo que le corresponde a través de la matrata Y buscar su crecimiento y desarrollo personal y profesional a través de la matrata Otras de las buenas prácticas que la empresa aplica es el programa Conociéndonos Mejor Mediante el cual un agente de seguridad al que llaman Liderman Que labora en una provincia y que cuenta con acciones destacadas Es invitado a Lima para que pasen momentos agradables con su familia Almuercen con la gerencia donde también se realizan otras actividades Como vamos al cine, sueños cumplidos y valorando a mi esposa Cada uno de ellos tiene como función acercar a Liderman a sus familias Y darles un espacio adicional para que compartan más tiempo juntos El mejor activo que tiene una organización es su personal Y si a través de este personal tú tienes un gran clima laboral Estás garantizando éxito en tu organización Marco Nuntón trabaja desde hace seis años para J.I.B. Resguardo Prestando servicio de seguridad Actualmente en la Fundición Ventanilla Para él, la empresa es como su familia Y nos refiere que tanto él como sus demás compañeros Se han beneficiado con las buenas prácticas que aplica J.I.B. Resguardo Que han contribuido a su crecimiento personal y laboral Estoy contento de pertenecer a esta familia Es importante lo que Liderman, bueno ya lo está practicando Siempre lo practica Y es importante porque así nosotros crecemos Crecemos y nos da estabilidad para poder seguir trabajando en nuestra empresa El Ministerio de Trabajo A través de su Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales Responsabilidad Social Empresarial Laboral Seguirá promoviendo las buenas prácticas laborales Aquellas que van más allá del cumplimiento de los derechos Que les asisten a los trabajadores Y que les otorga bienestar Tanto a ellos como a sus familias Que también tienen un efecto positivo En el crecimiento de las empresas Para las cuales trabaja Los trabajadores y trabajadoras del hogar Representan el 2.4% de la población económicamente activa De acuerdo a la última encuesta nacional de hogares Realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI Actualmente existen cerca de 400.000 trabajadores del hogar El 95% son mujeres Y la mayoría de ellas tiene entre 30 y 44 años de edad Cuenta con un bajo nivel educativo Y no están afiliadas a un sistema de pensiones El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Ha puesto en marcha un plan de acción Para promover el cumplimiento de los derechos laborales De los trabajadores y trabajadoras del hogar El cual tiene 5 ejes y objetivos estratégicos El plan se aplica desde el año 2016 Finaliza este año, el 2017 Por lo tanto estamos en un proceso de evaluación de las metas Estamos viendo cuánto se ha cumplido Esto se culmina este año Y se tiene que iniciar un trabajo conjunto Con trabajadoras del hogar y el ministerio Para realizar el siguiente plan Que también tendrá duración de dos años Hasta el momento se cumplió el 78% de la totalidad de las metas Y el 100% de algunas de ellas En particular la relativa a personas atendidas y asesoradas Por los servicios laborales y de liquidación del ministerio Las relativas acciones de orientación A campañas de orientación en materia del registro De empleadoras que es sumamente importante Y en esto quisiera hacer una acotación específica El registro es sumamente importante Porque permite que las trabajadoras estén aseguradas Tengan un seguro de salud Y esto promueve su formalización Y además que estén protegidas En el caso de tener algún accidente O como cualquier trabajador De tener salud con ellas Dentro de este plan se ha puesto énfasis En la formalización y el registro De los trabajadores y trabajadoras del hogar Los empleadores son quienes realizan Este registro en la web de la SUNAT Y por hacerlo acceden a un beneficio tributario El registro se hace a través de SUNAT Y SUNAT para promover el registro De trabajadoras del hogar Lo que ha implementado es un beneficio tributario Entonces uno aporta de salud Y todo ese dinero que uno aporta de salud Puede ser descontado O puede servir como un crédito tributario Cuando te sale el cálculo del impuesto a la renta Que tienes que pagar anualmente Y eso es muy importante No es muy conocido Y eso es un beneficio para los empleadores Para esos empleadores que se preocupan Por su trabajadora del hogar Porque esté formalizada Porque tenga el seguro de salud Que le corresponde La suscripción de contratos inapropiados Y el sometimiento a trabajo forzoso Son solo algunos de los problemas A los que se enfrentan los trabajadores Y trabajadoras del hogar Si están ante una de estas situaciones Pueden acudir al Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo Donde recibirán orientación Y asesoría oportuna y gratuita A fin de que se tomen Las medidas correctivas necesarias El Ministerio de Trabajo Brinda una serie de servicios Y las trabajadoras y trabajadores del hogar Pueden acudir a ellos Para esto tomando en cuenta Que a veces los horarios son complejos Se ha abierto el último domingo de cada mes La posibilidad de tener la atención Especialmente para ellas y ellos Entonces eso es muy importante Que lo tomen en cuenta Hay domingos de atención Que son los últimos domingos del mes Para Adelinda Díaz Secretaria del Sindicato Nacional De Trabajadoras del Hogar En los últimos años Se han dado pasos importantes Para hacer respetar los derechos laborales De este gremio Y contar así con el respeto Y compromiso de los empleadores Es un avance en el sentido De que estamos haciendo visibles Al sector A nuestros problemas Y también a los señores empleadores Sensibilizar Porque no es tan fácil Entonces en ese sentido Queremos decir a los señores empleadores Que nosotros no estamos contra ellos Todo lo contrario Queremos que con nuestro trabajo Nos reconozcan dignamente Nuestro trabajo Porque lo hacemos con amor Sobre la puesta en marcha De este plan de acción Adelinda Díaz Considera que el Estado Es un aliado fundamental Para las trabajadoras del hogar Tiene el gran objetivo De hacer respetar sus derechos laborales Sí saludamos En realidad la entidad del Estado Y además de eso Tenemos que avanzar conjuntamente Justamente Para el desarrollo Justamente Las trabajadoras del hogar Somos un aporte A las familias Somos un aporte A la sociedad Es necesario Que reconozcamos Y respetemos La sacrificada labor De los trabajadores Y trabajadoras del hogar Quienes muchas veces Además Tienen a su cargo El cuidado de niños Y ancianos El Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo Continuará promoviendo A nivel nacional El reconocimiento De los derechos laborales De este sector De la población Bienvenidos al consultorio laboral Hoy hablaremos sobre Los contratos de trabajo De suplencia ¿Cuándo es necesario Utilizar el contrato De trabajo de suplencia? El contrato de suplencia Establece que el trabajador Contratado Mediante esta modalidad Reemplace temporalmente Al trabajador estable Es decir A un trabajador Bajo contrato De duración Indeterminada Cabe precisar Que mediante este contrato No se puede reemplazar A un trabajador Eventual Es decir A uno que tenga Un contrato De plazo Determinado Debemos tener presente Que el contrato De suplencia Solo puede utilizarse Cuando existe Una suspensión De la relación Laboral Ya sea perfecta O imperfecta Están excluidas Del contrato De suplencia La suspensión Es producto Del ejercicio Del derecho a huelga Es decir No podemos suplir A un trabajador Que se encuentre Ejerciendo Dicho derecho ¿Cuál es el plazo Máximo De contratación? En cuanto a su duración El contrato De suplencia Podrá contener Una fecha cierta O incierta Así Existirá casos En los cuales Podrá determinarse De forma exacta La conclusión De este tipo De contrato Por ejemplo Si se trata De un periodo Vacacional Permiso Licencia Entre otros Pero en algunos Otros casos No se tendrá certeza De los efectos De la suspensión Del contrato Laboral Del trabajador Permanente Y resultará Imposible señalar Una fecha exacta En la celebración Del contrato De suplencia Ese es el caso Cuando se suple A un trabajador Que se encuentra Con descanso médico Por enfermedad O por accidente Por ello Se deberá consignar Que el término De contrato Se hará efectivo Cuando concluya La incapacidad Del trabajador ¿Cuándo se desnaturaliza Un contrato De suplencia? Los contratos De suplencia Se desnaturalizan Cuando dejan De ser contratos A plazo determinado Y se convierten En contratos A plazo Indeterminado Si es que El trabajador Contratado Continúa elaborando Vencido El término Legal O convencional Pactado Es decir Si el trabajador Reemplazante Continúa Laborando Pese al retorno Del trabajador A quien estaba Reemplazando O si este Trabajador Optó por no Retornar En este caso No habría Quien suplir Y corresponderá Utilizar Otra forma De contratación Si tienes alguna duda Llama al 0800 16872 La línea Gratuita Del Ministerio Trabajo O visítanos A www.trabajo.gob.p Recuerda Que con la Formalización Laboral Mejoras tú Y mejora el Perú Hasta la próxima Se necesita 20 auxiliares De plataforma Para trabajar En los olivos El pago Será 850 soles Mensuales Requisito Mínimo Sin experiencia 20 reponedores De productos Para trabajar En los olivos El pago Será 850 soles Mensuales Requisito Mínimo Sin experiencia Los interesados En las vacantes Pueden acercarse Con CV y DNI Al centro de empleo Ubicado En la avenida Universitaria 2202 Los olivos Teléfono 975 158 160 Un auxiliar De cocina Para trabajar En la victoria El pago Será 1000 soles Mensuales Requisito Mínimo Un año De experiencia Con secundaria Completa Un supervisor O supervisora De ventas Senior B2B B2C Para trabajar En Miraflores El pago Será 5000 soles Mensuales Requisito Mínimo Egresado De ingeniería Industrial Administración Administración De empresas Con tres años De experiencia Los interesados En las vacantes Deben acercarse Con CV y DNI Al centro de empleo Ubicado En avenida Salaberry 655 Jesús María Teléfono 636000 Anexos 1056 1008 O ingrese A la página web www.empleosperu.gob.p www.empleosperu.gob.gob.gob.p ¡Gracias!